Mando Graciano, dueño de la alimentación del mundo. Bueno, primero, muchas gracias por participar en esta conferencia. Pues la alimentación, la nutrición debe ser un derecho humano. Por tanto, una obligación de estados, de gobiernos, con sus distintas estructuras para garantizar un derecho humano, un derecho colectivo para la vida, para la comunidad y para la humanidad. Gracias por ver el video.